muy buenas a todos chavales estamos en un vídeo de minecraft en la review de el mod wii que es para la versión 1.6.2 y es un mod que me ha gustado bastante porque tiene bastantes cosas tiene un montón de armadura un montón de herramientas de armas se está laggeando un poco el de story y me acompaña mi amigo y compañero stale está por ahí en la llama de skype y vamos a comenzar a hacer la review del mod que me ha pasado un amigo por twitter y aquí tenemos las herramientas tenemos un montón de herramientas las cuales se consiguen con materiales distintos este está según sin con un material que hay en la mina se encuentra por ahí éstas se hacen de hielo y éstas de oro éstas con carbón los distintos crafteos os los dejaré en la descripción palo de infiedra se hace con con material del nether staff y ma staff y éstos también con un material que hay en la mina vale tenemos aquí las armaduras hay bastantes armaduras también de los de materiales que hay en la mina y hay aquí casco de chuchería y diréis qué es esto pues esto es una paranoia que como han incorporado dos nuevos biomas pues es de la chuchería se consiguen pues supongo en esos biomas no o en algunas estructuras explica momento de las chuches lo que parecen como a parte eso viene ahora dios se me está ganando un poco el de story vale comida como bien las chuches chuches tarta de kiwi kiwi plátano helado de plátano salchicha y carne picada tío el picadillo eso es flipante y un perrito galiente armas espadas 7 de daño estos son como espadas de diamante vale una katana unos nunchakus espada de oro puro y espada de staff como de diamante mobs tenemos a un pato vale este pato es la polla ahora lo enseñaré materiales distintos materiales aquí como veis materiales de aquí que se pueden conseguir en la mina estos son los materiales de la mina cocinados y los materiales del bioma bioma de chuchería de amarillo y bioma de chuchería rosa vale la siguiente la tenemos distintas plantas también flor de piruleta luminosa bananero trepadora y un nabo vale aquí el amigo me ha dicho las distintas cosas que que hay nuevas aquí si queréis paráis el vídeo porque son muchas cosas vale os dejo dos segundos vale ya está los distintos minerales y vamos a craftear el pato se craftea así esto aquí carbón y una esta de resto vale perfecto vale perfecto vamos a dejar esto aquí las distintas plantas ahora esto lo lo pondré de noche porque esta es una planta luminosa y se tiene que ver vale tenemos aquí los minerales vamos a ponerlo aquí cocinando para ver ahí para que veáis como se quedan eh el estafi sobre todo las plantas las plantas esas brillantes vienen perfectas para montar de noche si 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 es la leche ilumina la mina de estafi no se como se cocina me pondré en contacto con el este y bueno aquí si si queréis ser más canis que la vida aquí hay una casa hecha con mena de mena verdosa vale tío eh dime este se huele a a spd a spd pero pero no iba a sacionarlo ¿qué deseo? se huele a spd digo vale vamos a ir a invocar al pato que es lo más importante vamos a ponernos en gamimodi cero y atención me van a tocar mucho los cojones los tontos estos del culo chanananá ¡eh! que me atacan esto no lo sabía yo oh dios mio te atacan los esos los si 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 me atacan los patos rápido ¿te hacen mucho daño? pues me han pegado un par de yemas buenas eh oh tío son patos de nombre si tío me acabo de dar cuenta que tienen la S de superman en el pecho es por eso pegan por eso pegan superman si tío son las bodas son unos patos fiesteras vale eh y ya prácticamente está todo lo voy a poner aquí de noche para que veáis la planta como ilumina y como veis ilumina bastante voy a voy a poner el ejemplo de una antorcha y la planta luminosa esta vale antorcha creo que creo que creo que ilumina lo mismo es que ilumina lo mismo no no la la planta luminosa ilumina un poco mas como podéis ver si si ilumina un poco mas esta bastante guapa tío vale y prácticamente esta todo esta planta lo que hace es que le da kiwis ahora mismo no porque estoy en creativo y esta te da plátano cuando la rompes vale y bueno creo que está ya todo explicado como he dicho antes los crafteos de las distintas cosas os las dejaré en la descripción y espero que os haya gustado el vídeo bueno y a su vez el mod también os lo dejaré en la descripción junto con los crafteos y espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima adiós